Hola a todos, el día de hoy les traigo el capítulo número 91 de Chase Umer en el cual vamos a tener el enfrentamiento nuevamente de Denji contra Makima y los demonios Arma entre los cuales desafortunadamente está Riz pero aquí vamos a ver algo interesante se acuerdan que en el capítulo pasado Denji estaba viendo como lo apreciaban, la gente lo quería incluso salían las noticias muchachas que ponían Chase Umer, sal conmigo y le ponían el nombre de quien era y prácticamente le ponían el número de teléfono le encantó esto, al principio estaba aterrado por su forma pero después cuando vio que la gente lo quería dio un cambio 360 ahora, lo interesante es de que empieza a tener ambición nuevamente dice yo quería que ya tenía todo pero no, quiero despertarme y quiero comer un bistec y también quiero tener 5 novias no, 10 novias y hacer el delicioso día y noche, sí, sí, sin parar está tomando algo de la página de Quan Chi aún así lo interesante es de que empieza a pensar qué es lo que tengo que hacer quiero volver a ser Chainsaw Man pero mientras exista Makima no lo voy a poder ser qué tengo que hacer y en su mente está imaginando todas sus batallas todas las personas con las que enfrentó incluso ahí está cuando fueron al infierno ahí está la imagen de cuando todos perdieron los brazos vamos a darnos cuenta de que aún en todos esos pensamientos todos fueron reemplazados por imágenes de Makima donde se veía super cute incluso una donde estaba sangueando se veía genial Makima y al final de cuentas dice diablo, soy un tarado cómo es posible que incluso en esta situación me siga gustando Makima y yo estoy seguro de que a muchos les está pasando esto dices, cómo puede seguirme gustando Makima cuando prácticamente me ha querido asesinar ha acabado con las otras waifus que ha habido en la serie y aún así le sigue gustando Makima es normal ahora lo que tenemos que poner en perspectiva es que inmediatamente después vemos a Denji ya en su transformación de Chainsaw Man normal en el cementerio y Makima viene con su ejército y se sorprende de ver a Denji de esa manera incluso no cree que es Denji cree que es Chainsaw Man y dice me apena verte de esa manera tan debilucho y Denji empieza a hablar y vemos cómo Makima se sorprende le dice Makima necesito hacerte una pregunta en este mundo perfecto que tú deseas crear aún así va a haber películas malas y primero no le quiere contestar pero cuando ve que no hay respuesta de Denji ok no sé por qué volviste a ser Denji pero si las películas malas van a desaparecer y Denji llega a la conclusión de en efecto voy a tener que asesinarte es una forma interesante de llegar a una conclusión sin embargo lo que dijo Makima es muy importante porque estamos en este capítulo y ya tuvieron una cita ellos dos donde fueron a ver películas y se toparon con muchas películas malas entre las cuales Makima llegaba a encontrar esa única película buena entre todas las demás eso es completamente subjetivo a cada persona puede que para Makima sean buenas películas pero para alguien diferente que no sea Makima a lo mejor no es una buena película por ejemplo para mí a mí me gustan las películas los churros por ejemplo cuál era Megatiburón contra Megapulpo o por ejemplo cuando estaban las Megapirañas o cuando es este Cocodrilo Gigante contra Aeroplano o sea todo ese tipo de cosas me gustan y no son malas películas para mí porque me gustan sé que son churros que para nadie más le gusta pero a lo mejor a mí sí me gustan y no son películas malas para mí entonces siendo tan subjetivo a lo que está haciendo Makima está haciendo su propia utopía sin esperar que sea la utopía de nadie más vemos que Denji saca sus sierras y todos entran en su forma de demonio arma dispuestos a pelear nuevamente pero la última vez que peleó contra ellos estaba en su forma demoníaca de Chainsaw Man y actualmente es Denji con su transformación de Chainsaw Man no es el poder más fuerte de él ahora creo que va a entrar algo similar a lo que habíamos platicado en otros capítulos que era todo este aprecio o toda esta devoción que le tiene la gente en realidad puede que lo esté haciendo más fuerte en su forma de Denji con transformación Chainsaw Man cuando al contrario su forma de Chainsaw Man pura está debilitada puede ser de que sea un completamente 360 y pueda pelear contra ellos pero definitivamente en esta ocasión si quiere acabar con Makima puede que si esta es la batalla final y si se la come al final ustedes saben como estoy explicando tengamos el final esperado y ahora tendríamos que pensar cuáles son esas 5 waifus que está esperando tener Denji como mínimo porque él dice quiere 10 pero si ponemos en perspectiva pues tenemos que tener esperanzas está Jimeno está Komeni está Power está Riz puedes meter a Makima ahí son 5 tendríamos que ver si hay alguien más a Kwanji pongan a Kwanji ahí van 6 ¿cuáles son las otras 4 que se me están pasando que no estoy incluyendo dentro de este top 10 de chicas que quiere salir Chainsaw Man con ellas porque obviamente están todas las de la tele pero estoy seguro que esas no van a aparecer menos teniendo a todas estas tan poderosas en espera bueno y eso es todo recuerda que si te gustó el video le dices me gusta compartir y suscribirte para que el canal siga creciendo gracias y hasta luego